Kamamoto y el Misterio Familiar Durante el final del capítulo número 3, Toji visita a sus abuelos Y se nos revela por parte del abuelo Shou, que la familia Kamamoto ha tenido generaciones de Hamamotos Mostrando en Toji un cuaderno especial con todas las técnicas de sus ancestros Ahora la pregunta que surge es... ¿Desde cuándo la familia Kamamoto trabaja para Babel Lab? ¿Será que desde sus comienzos, cuando encontraron las ruinas, surgió también este plan de Babel Lab de tener Hamamotos? ¿Y por qué al inicio cuando George y Ritsu estaban haciendo su búsqueda, Hamamoto no parecía una buena opción para ellos? Lo averiguaremos mucho más adelante